Hablamos de fútbol, lo que dejó la fecha, el mejor resumen lo trae Pablo Tiburzo. Bueno, imaginábamos algún resultado que le complicaría a Boca, pero no tanto, ¿no? Porque las facilidades que tuvo en esta fecha para salir campeón, pocas veces se da. Ahora habrá que esperar, tendrá que ganarle a Tigre y allí se asegura de local. No es empresa fácil porque Central viene con todo desde atrás, pero vamos a ver las perlitas. ¿Por qué a usted le gusta? Bueno, aquí está lo mejor y lo peor de la fecha. Capítulo 28. ¡Qué jugador! Alejandro Gagliardi. 5 a 0, 4. Eso es. Este es un golazo. Chicago New York. Es un golazo. Nosotros ya somos más tradicionales, pero qué paliza nueva. A Chicago. Lástima si está reaccionando. Digo, el plantel tarde. Acomodando en el campeonato tarde. Top gol. El de Federico González. Este lo eligió Vimpia. Qué golazo. Tigre 3 a 1. Era el primero. Frente a Banfield. Walter Acuño. Acuña frente a San Lorenzo. Para Olimpo. Más o menos, dijo. Y este es el de Guarchop. Este lo eligió Pedro. Un amigo nuestro. Camarógrafo. También lo eligió. Lo eligió también. No Brieger, ¿eh? No, no. La máscara de Tevez. Miren lo que parece. Qué curiosidad. 38 minutos, le digo. Vos le diste 15. Un poquito más duro. No se puede. No se puede. Es decir, Luper, tropiezo y caída de Delfino. ¿Pero qué le pasó? Se pisó un pico en el otro. No fue el pelotazo. El partido de River al 2-1. Mala salida ardente. Fijate, Pedro Brieger. Que le gustan. También Walter Benítez. Por Dios. Dines estudiante. La fantasía. Dos asistencias perfectas de Giovanni y Loselzo. Que ponen al equipo de Chacho en la pelea. Damos batalla hasta el final. Lo dijo con su bufanda puesta, ¿eh? Qué grande Loselzo. Asistió a Marco Rubio. Bueno, esto es impresionante. 60.000 pinchas de talleres de gol. En el Mario Kempes. Coparon allí. La T quedó un paso del ascenso del Nacional B. Torneo Federal A. 60.000 personas alentando. Y hay que seguir los pasos. Ojalá, ojalá que se dé.